Mujer Fue en el alma prendida Ilusiones, tan solo ilusiones El pasado, recuerdos quedaron Cicatrices tan grandes que nunca Otros labios jamás han borrado Has ganado y no pido revancha Doblegado, dejaste mi orgullo Aunque digas que ya no me quieres Yo si voy a seguir siendo tuyo Ilusiones, tan solo ilusiones El pasado, recuerdos quedaron Cicatrices tan grandes que nunca Otros labios jamás han borrado Has ganado y no pido revancha Doblegado, dejaste mi orgullo Aunque digas que ya no me quieres Yo si voy a seguir siendo tuyo Aunque digas que ya no me quieres Yo si voy a seguir siendo tuyo Yo si voy a seguir siendo tuyo Gracias.